La presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 años, ha anunciado este martes que tiene cáncer de mama y se retirará al menos de momento de la televisión. Lo ha hecho público ante las cámaras de su programa de televisión. Ana Rosa Quintana tendrá que someterse a un tratamiento intenso, pero según ha confirmado la protagonista, se trata de un carcinoma localizado sin metástasis. Además ha recalcado que está tranquila, que confía en sus médicos y que es una afortunada por tener tanto amor alrededor. Finalmente ha recalcado que sabe que se va a curar y que va a intentar hacer una vida lo más normal posible, además de seguir trabajando detrás de las cámaras y en la productora. Recalca que esto es un bache, una prueba, pero que seguirá adelante, porque su público también forma parte de su familia.